La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 5, versículos 17 al 26. Gloria a ti, Señor. Un día Jesús estaba enseñando y estaban también sentados ahí algunos fariseos y doctores de la ley. Aquí, venidos de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. El poder del Señor estaba con él para que hiciera curaciones. Llegaron unos hombres que traían en una camilla a un paralítico y trataban de entrar para colocarlo delante de él. Pero, como no encontraban por dónde meterlo a causa de la muchedumbre, subieron al techo y por entre las tejas lo descolgaron en la camilla y se lo pusieron delante a Jesús. Cuando él vio la fe de aquellos hombres, dijo al paralítico, Amigo mío, se te perdonan tus pecados. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a pensar, ¿Quién es este individuo que así blasfema? ¿Quién sino sólo Dios puede perdonar los pecados? Jesús, conociendo sus pensamientos, les replicó, ¿Qué están pensando? ¿Qué es más fácil decir? ¿Se te perdonan tus pecados? ¿O levántate y anda? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, dijo entonces al paralítico, Yo te lo mando, Levántate, Toma tu camilla y vete a tu casa. El paralítico se levantó inmediatamente en presencia de todos. Tomó la camilla donde había estado tendido y se fue a su casa glorificando a Dios. Todos quedaron atónitos y daban gloria a Dios y llenos de temor decían, Hoy hemos visto maravillas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde formamos parte de la buena noticia de Jesús en tu vida. Y hoy, queridos hermanos, esa buena noticia quiere decirte que el Señor es capaz de liberarte de lo que sea, mientras tú elijas esos amigos que te ayudarán a salvar. No se trata de elegir amigos por conveniencia o por interés. Se trata de elegir amigos con y para Jesús. ¿En cuántas ocasiones nuestras amistades no son las más adecuadas a nuestro estilo de vida? Y es que la verdadera amistad está en aquellas personas que comparten tus proyectos, tus ideales, tus metas. ¿Cuántas ocasiones vemos cristianos que se pierden porque insisten en ser amigos de aquellos que no aman la santidad, que no aman ser cristianos, o que juegan a la tibieza espiritual? Este paralítico tuvo suerte. Tuvo amigos que confiaron en su fe, en Jesús, y que hicieron hasta lo imposible por acercarlo y ponerlo delante del Señor para que lo curara. Amigos que no lo llevaron a un brujo, a un adivino, a un santero, o cualquier cosa por el estilo. Amigos que buscaron al Señor, al Maestro, al Rey de Reyes, al amigo que nunca falla, para que perdonara sus pecados. Estos amigos no se quedaron como los demás, criticando o pensando ¿Quién puede perdonar los pecados? ¿Para qué? Este hombre ya está paralítico. No, el paralítico tenía amigos que lo iban a sacar de su enfermedad. La pregunta es, ¿tú tienes de esos amigos que cuando caigas en una enfermedad espiritual o en una enfermedad física estén allí para acercarte al Señor? ¿Los tienes? Porque si no los tienes, déjame decirte que puede ser que estés perdiendo el tiempo. ¿Qué estás haciendo con tu vida? No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.